Pasan los meses y el periférico de Torreón sigue encabezando la lista de cruceros y vialidades con mayor incidencia de percances viales. Esto pese a las constantes campañas y acciones de vigilancia de parte de las autoridades municipales y hasta estatales. Según el más reciente reporte informativo del Tribunal de Justicia Municipal correspondiente al mes de junio pasado, se registraron en esa rúa unos 27 percances viales y de consecuencia diversas. Esto contra los 18 que ocurrieron en el resto de la ciudad. La situación se ha mantenido así según datos del mismo tribunal a lo largo del año. En casi todos los percances están involucrados factores como la falta de precaución, exceso de velocidad y hasta el uso del teléfono celular. Esto pese a que se trata de una rúa en la que el riesgo de lesiones o fatalidad en casos de accidentes es evidente.